Es viernes, pero también es hora de analizar los temas del día y hoy definitivamente vamos a tomarnos todo este bloque para hablar de la inseguridad en Bogotá. Sí, señores, otra vez, ¿qué hacemos si es que hay nuevos casos? Pero hoy queremos concentrarnos un poco más en cuáles son esas medidas que puede tomar la autoridad para definitivamente, digamos, acorralar la inseguridad y a los delincuentes. Por supuesto, sobre la mesa han salido muchas posibilidades y un debate que está allí, de hecho, ya detrás con un proyecto de ley que se presentó, es el tema del porte y el uso de las armas, porque hoy en día una persona puede tener incluso salvoconducto, pero no puede usar su arma. ¿Tenemos que dar este debate? Sí o no, Julio César, quiero arrancar por usted. Es un debate muy complicado, pero vale la pena y hay varios, quiero poner elementos sobre la mesa sin tener una respuesta absoluta a estas preguntas, pero son dudas y preguntas que parecen pertinentes. Yo creo que hay un tema de desigualdad jurídica, ¿a qué me refiero? Si usted está conectado con el Estado, si usted es un político, incluso aquellos que dicen, aquí no puede haber porte de armas, sí tiene un escolta que está armado, o si usted tiene capacidad de pagar un escolta, pues lo paga y el tipo va armado al lado suyo, que es portar armas. Si usted es un señor que está en un municipio alejado del país o en cualquier ciudad, tiene problemas de seguridad, como vimos un empresario, gente del mundo del sector privado que no tiene nada que ver con el Estado, dificultades para defenderse, incluso cuando se tiene graves problemas de seguridad, eso me parece que es un punto. Entonces, las dificultades para portar armas de personas que tienen problemas de seguridad legítimos, que son ciudadanos honorables, me parece un punto complicado. Y el otro es que quienes acatan la ley no son los delincuentes, los delincuentes, haya o no porte legal o haya o salvoconducto, van a tener y van a conseguir armas ilegales. Entonces, los que quedan desarmados, al final de cuentas, son los ciudadanos que no usan las armas para cometer delitos, ni para atacar, sino para defenderse. Esos dos puntos me parecen que son importantes. Sobre eso, Julio César, para poner también aquí sobre la mesa, porque yo tampoco tengo una respuesta sobre eso, ni una posición clara, yo me inclinaría más por el no porte de armas, porque creo que incluso puede pasar lo que pasó ayer. El ex policía tenía el arma y él fue el que murió en medio del cruce de disparos. Pero lo decía Daniel Viceño, que fue panelista también aquí en la mesa, y decía, es que el tema no es la gente que puede tener armas legalmente con salvoconducto, porque un arma por salvoconducto hoy en día cuesta tenerla casi 15 millones de pesos, tiene que demostrar unas capacidades mentales, físicas, todo. Pero en el mercado negro, un arma puede costar 200, 300 mil pesos. Ahora sí, Juana. Bueno, está demostrado en todos los estudios, en la literatura que existe sobre el tema, en la práctica, que una ciudadanía armada es muy riesgosa. Entonces, ¿esto qué significa? Que una ciudadanía armada hace que aumenten los homicidios por armas de fuego. Entonces, un ejemplo básico es que, listo, se arma la ciudadanía, el ciudadano que tiene una tienda, porque le da miedo la inseguridad, pero esa arma también puede terminar en una riña de él con su vecino. En Colombia hay enormemente unas cifras de riñas y homicidios por riñas con cuchillo puñalada, pues imagínense, con armas de fuego. Pongo este ejemplo porque lo que hace y lo que explican las estadísticas es que la mayor presencia de armas de fuego aumentan los homicidios con armas de fuego. Y después también creo que es un tema muy importante en que no solo tener un arma es una defensa en la calle o en el espacio público. El arma, la persona va y la lleva a su casa. Entonces, también se han demostrado en los estudios que el riesgo que corren los habitantes de una casa de morir en un homicidio teniendo un arma en su casa se duplica. Y peor aún, si hay menores de edad y niños muy pequeños que terminan también siendo víctimas de estas armas. Lo que dice el concejal Briseño, es que se debería pensar en que los empresarios, por ejemplo, los dueños de restaurantes, tuvieran un permiso especial para tener armas allí y poderse defender. Eso es problemático porque imaginen ustedes que lleguen unos atracadores armados, los empresarios igual y para repeler el ataque una balacera en pleno restaurante. O sea, las posibilidades de que haya personas heridas que estén allí, clientes, es muy alta. Entonces, mire todo lo que pasa en Estados Unidos con el libre acceso a armas. Y no podría ser, por ejemplo, Jorge Iván, que si un delincuente sabe que entra a un establecimiento a robar, pero que hay un arma que también lo puede poner a él sobre la, digamos, contra la pared, no hay roba. O sea, podrían ser también disuasivas. Es que llegan y no les pasa nada. Y les digo, no estoy defendiendo a los delincuentes. La literatura es difícil porque, digamos... Pero es que los delincuentes andan campando y no está pasando nada con ellos. La literatura ha demostrado que el porte de armas no disuade el crimen y no disuade el homicidio. Y aquí es donde necesitamos que las autoridades tengan mucha más imaginación y que inviertan muchísimo más en seguridad y no que esta responsabilidad recaiga en que la ciudadanía termina, pues, termina, o sea, en el lejano oeste, matándonos unos contra otros. Entonces, si tener armas no disuade el homicidio, entonces los políticos, ¿para qué andan con escoltas? ¿No? Entonces... Pues muchos han muerto en atentados. Yo los invito a que piensen... Ahora, lo que digo es si la persona que va a tener un arma se va a preparar, ¿cómo se prepara? ¿Una escolta? Pues, no sé. Pero yo los invito a que piensen... Podría ser, es que... ¿No es una persona que quiere tener un arma por hobby guardada en la casa o guardar un arma porque sí? Un comerciante, como muchos en Bogotá, que está siendo extorsionado, no tiene derecho y va a las autoridades y le dicen usted tiene que tener 20 millones de pesos para tener un arma. Y los políticos que le dicen, usted no puede tener un arma, sí andan con tres escoltas armados. Es indignante para esa persona. Pero, venga, hagamos una precisión ahí. Los políticos que andan con escoltas, la Unidad Nacional de Protección les ha hecho un estudio de riesgo. Y por tener un riesgo les asignan un esquema de protección. Eso tiene un sesgo hacia las personas que tienen vínculos con el Estado. O sea, que, por ejemplo, todos los congresistas tienen escolta, carro, y no todos tienen estudio de seguridad. Eso es una de las cosas que han usado en los concejales también. Dentro de los concejales. Bueno, miren, otro tema que también se está diciendo, ¿qué pasa con el parrillero? Y claro, muchas veces se ha estudiado esta norma, al final dicen que no, que esto definitivamente no frenaría la inseguridad. Pero es que el caso en donde el ex policía asesinó a los dos ladrones era, iban en moto, y entonces uno era el conductor y otro era el parrillero. El caso del sicariato también fue una moto. El caso de ayer en donde muere también un ex policía también era una moto. Entonces, estamos viendo todos los casos en donde están involucradas motos con parrillero. Esa podría ser una medida para reducir en algo, porque también es cierto que un ladrón en una moto sale más rápido. Tiene tres problemas. Primero, los estudios indican que es efectiva como en los tres primeros meses, pero rápidamente la criminalidad se adapta a las nuevas situaciones y empiezo a operar de manera diferente. Segundo, tiene un enorme impacto social para muchas personas que usan la moto para su transporte. Entonces, termina siendo como discriminatorio. Y tercero, es muy difícil, por ejemplo, lo que ha dicho el alcalde, que debería hacerse por algunas zonas. La implementación y el monitoreo de eso es muy difícil, porque uno dice, a partir de esta cuadra no pueden pasar los parrilleros. Entonces, yo creo que la expresión que usó Julio y Juana también. Digamos, necesitamos más imaginación de las autoridades para resolver este tema, porque las medidas que tradicionalmente se adoptan no han sido efectivas. O sea, como siempre hay una forma de reinventarse dentro del crimen y de readaptarse. También pasa con las motos. El problema de las motos no es el parrillero, el problema de las motos es que levantan y esconden la placa. Entonces, nunca se sabe el número de la placa de la moto en la que iban los delincuentes. Entonces, nos da lo mismo que haya uno parrillero. Si de todas formas no vamos a saber la placa porque tiene un sistema, el que pone una cuerdita, la levantan y cuando ven a la policía la bajan, pero la bajan. Y así es que no seguimos y no cogemos el rastro de ninguno de estos hombres en motos. Ideas que pueden ser buenas en teoría, muy difíciles de ejecutar. Solo un dato me gustaría cerrar. Entre los cinco países del mundo que tienen más armas de fuego legales está Suiza, Finlandia y en América, Uruguay. De los países que tienen menor tasa de homicidio en el planeta. No es tan clara la relación entre armas legales y homicidios. Lo que sí hay, por ejemplo, Venezuela y Colombia, donde está prohibido altísimas tasas de homicidio. Pero cuénteme, Estados Unidos, donde el libre acceso de armas y hay unas matasas... La tasa es menor que en los países donde está prohibido como Colombia y Venezuela. Sí, pero ya hay personas que tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad mental y que terminan en balaceras. Nos volvemos con la mesa ancha y ahora vamos a estar hablando de temas políticos, las movidas políticas de esta semana y, por supuesto, al final nuestro recomendado. Bueno, las movidas, ¿no? Hoy se posesiona Laura Sarabia y todos dicen, miren, esto realmente es un reajuste en el gobierno nacional y ahora sí que se viene una barrida. También lo que pasó en el Partido Conservador, que nombran a una ministra que sí fue propuesta por un grupo de conservadores. Frente a eso, renuncia Efraín Cepeda, pero no le aceptan la renuncia. Y muchos dicen, aquí ganó el pulso Efraín Cepeda y lo otro, el pulso por la presidencia de la Cámara. Y aquí yo quiero arrancar con el análisis de Juana. Bueno, las jugadas políticas están buenísimas, además, en el momento que empiezan. Que empieza esta nueva legislatura, ¿no? Entonces, es normal que haya estas movidas, estas jugadas. Yo creo que una cosa es el directorio conservador y otra cosa, cómo se mueve la bancada y cómo se mueven los senadores y los representantes de cada colectividad. Acá queda clarísimo que no existe ninguna disciplina de partido y no existen decisiones consensuadas entre el directorio del partido y la bancada. Yo creo que en esta legislatura los conservadores se van a mover hacia el gobierno y van a terminar votándole muy seguramente las reformas. Es interesante este cambio de Katherine Miranda, que estaba súper crítica con el gobierno, que les ha dado palos sin parar, y ahora llama a Laura Sarabia para poderse acercar y tener la presidencia de la Cámara de Representantes. Y lo que dicen es que Katherine Miranda le dijo a Laura Sarabia, yo voy a ser una presidente, si es que me eligen, una presidente que va a dar garantías. Porque, claro, recordemos esto, que es un dato que no es menor. El otro candidato que saldría del Partido Verde tendría el apoyo de Carlos Amaya y detrás de Carlos Amaya está Carlos Ramón González. Entonces, otra vez, esa lucha de poderes de presidencia que se podría trasladar a la presidencia de la Cámara, Julio. Aquí, para mi pesar, estoy muy de acuerdo con Juana, con lo que está planteando. O sea, ¿el gobierno tiene garantizado que va ajustando bajas a las reformas? Sí, sobre todo porque se dice como, no, perdió el gobierno en la votación, porque se ratificó a Cepeda en el partido, como jefe del Partido Conservador, pero creo que la estrategia del gobierno no pasa por, digamos, coger todos los votos del Partido Conservador, ¿no? Estamos en una estrategia de asaltar millas todo el Partido Conservador y que vote por las reformas, sino es una estrategia de menudeo político, ¿no? Sí, como dice por ahí, lentejeando. Bueno, dividir unos, porque el Partido Conservador es la segunda fuerza en el Congreso, más o menos a grandes rasgos, con una parte del Partido Conservador, con una parte del Partido Liberal, como ya evidentemente la tienen, con una parte de la U, básicamente las reformas van a pasar en el Congreso. Entonces, creo que a pesar de que haya perdido una votación el directorio, la intención central de la estrategia, que es partir los votos conservadores, coger, no sé, el 40, el 30, el porcentaje que sea de los votos conservadores en el Congreso, ahí está haciendo un trabajo efectivo el gobierno de Petro. Ahora, el gobierno se está preparando para las votaciones en Senado, que son distintas a las votaciones en Cámara. Los senadores tienen más visibilidad nacional, digamos, quedan más... Entonces, el gobierno está planteando allí una estrategia, haciendo las cuentas. Me llama la atención lo que nos contaba Juana, el acercamiento de Cateri Miranda al gobierno. No olviden que ahora, en el mes de marzo, tiene convención el Partido Verde, y deciden si se van de independencia o de oposición. Pero todo indica que estas movidas, eso va a estar difícil, la decisión de separarse del gobierno. Entonces, lo que hay es... Ahora, esa reunión tampoco quiere decir que Cateri Miranda se haya plegado nuevamente al gobierno. De acuerdo, pero lo que uno ve, lo que tú lo decías, es una recomposición y las cartas están sobre la mesa. Tenemos 30 segundos para nuestro recomendado de viernes. Bueno, a propósito de la posesión hoy de Laura Sarabia, el libro que saca María Paula Correa, quien fue secretaria privada del presidente Duque, y jefe de gabinete, y cuenta muy bien cómo es ese tejemaneje por dentro del gobierno. Muy interesante. Vayan en Bogotá a visitar el Centro Nacional para las Artes de Elia Zapata, hay una programación maravillosa, y se toman un cafecito por la Candelaria. Ir a la plaza, o como decimos en Cali, a la Galería Alameda, a comerse un buen sancochón de Basilia, y a ver artesanías en la Caleñita. Buenísimo plan. Ahí estás. Ahí estás.